¡Hola! Bienvenidos a otro video acerca de las curiosidades que tenemos en nuestro museo. Como ven, hoy día voy a hablar sobre la moda en la época socialista. ¿Quieren saber más al respecto? Los invito a ver el siguiente video. Como ustedes pueden imaginarse, durante la época socialista en Esnovacia era muy difícil conseguir ropa que viniera desde el occidente. Por esa razón se crearon una serie de revistas en las cuales las personas podrían fabricar su propia ropa a base de estos modelos prácticos en los cuales ellos podían sacar las medidas y podían ver el paso a paso de cómo crear pantalones, chaquetas, vestidos, etc. Tenemos revistas que son las más conocidas, eran de origen alemán, que sería esta revista, Burda, y también existían revistas checas y revistas propiamente tal de Eslovaquia. La primera revista eslovaca fue creada en 1949 y su nombre era Mariana. Por los años 70, la moda que se impuso era confeccionada en bases de materiales sintéticos. Por ese tiempo era muy muy común el uso de joyería de plástico. Como ustedes pueden ver, estos son originales de la época socialista. Aros, collares, distintas pulseras, todos confeccionados a base de plástico. Al igual que la vestimenta, se empezaron a utilizar distintos tipos de materiales sintéticos ya que la gente no podía acceder al cuero muchas veces, no podía acceder a los jeans. Por lo tanto, también hay que verse forzados a diseñar y crear distintos materiales que fueran similares a ellos. Otra curiosidad muy importante de nuestro museo es esta máquina. ¿Para qué creen que siguen? Así como antiguamente sus madros utilizaban la planta para crear la línea de los pantalones, que era muy formal, esta máquina era utilizada para que la persona lo hiciera por su propia cuenta. Es decir, estufada esta máquina, esperaba que se facilitara y simplemente hacía esto en mi vestimenta. Y como ustedes pueden ver, una curiosidad no solamente existía en Checos Lodáquia en la época socialista. Bueno, muchas gracias por haber visto el video de esta semana. Y ahora los dejo con algunos comerciales de la época socialista respecto a la moda. Así que nos vemos la próxima semana con alguna otra curiosidad del Museo de Curiosidad Socialista de la Ciudad de Jalí. ¡Tobi Genia! ¡Triada! 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 ¡Todavia! ¡Triada! 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 ¡Paran, atriada! ¡Triada! ¡Vagora! ¡Gracias! ¡Gracias!